La Cayo estudió para sacerdote jesuita en El Salvador, pero abandonó esa carrera. Realizó estudios universitarios en Nicaragua y Estados Unidos. A finales de los 70 se incorporó laboralmente a Graxa, grupo empresarial productor de aceite a nivel centroamericano. En 1987, integró con varios empresarios un grupo de análisis para poner en agenda temas sensibles del país, tras la firma de los Acuerdos de Esquipulas II. En 1989, fue jefe de campaña de la Unión Nacional Opositora y, posteriormente, ministro de la Presidencia y mano derecha de la presidente Violeta Barrios de Chamorro. La Cayo diseñó y puso en marcha el modelo económico de la transición de los años 90. Trató de postularse para la Presidencia, pero fue inhibido por las reformas constitucionales de 1995. En la actualidad, era directivo de la Unión para la Responsabilidad Social Empresarial, de la Fundación Centro Empresarial Pelas, y se desempeñaba como director ejecutivo del grupo Tico Fruit, empresa procesadora de jugo de naranja propiedad del grupo Pelas. En homenaje a su memoria, presentamos un fragmento de la entrevista que nos brindó en el año 2005, sobre momentos cruciales de la transición. Primero, como jefe de campaña de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, nominada por la coalición opositora. Yo sentí una enorme confianza en el triunfo cuando, a raíz de mi nombramiento como jefe de campaña, a los tres o cuatro días hay una concentración en Juidalpa, la primera que va a doña Violeta como candidata. Y en esa concentración, después que terminó el acto, se invitó a la gente a caminar, a marchar. Entonces, esta gente comenzó a salir de su casa y a sumarse. Y se fue haciendo una marcha como de ocho, nueve cuadras, que en aquellos tiempos era impresionante. La gente perdió el miedo cuando vio a doña Violeta caminando en las calles. Y cuando a eso le sumamos, a los pocos días ya, las primeras encuestas de opinión pública, las que hacíamos nosotros con encuestadores costarricenses, vimos claramente que doña Violeta le sacaba muchas ventajas a Daniel Ortega. Después del triunfo electoral de la 1, la calle dirigió las negociaciones con el equipo del FSLN, encabezado por el general Humberto Ortega, jefe del ejército, que culminaron en el llamado protocolo de transición. El protocolo propiamente no creó problemas con sectores de la 1 porque el texto que salió publicado en los periódicos en aquellos días era un texto aceptable. Lo que sucedió fue que, al garantizarle nosotros respeto y estabilidad a las instituciones armadas, incluyendo el que quedara Humberto Ortega como jefe del ejército, no como ministro de defensa, sino como jefe del ejército, eso provocó no solo en sectores de la 1, sino en bastantes sectores del pueblo un rechazo. O sea, ¿cómo es esto? Si aquí ganamos las elecciones, decían, pues que se vayan al carajo estos sandinistas, pero la verdad es que nosotros no habíamos ganado una guerra, habíamos ganado una elección, dentro de un marco de una constitución que nosotros teníamos que respetar. Los primeros meses del gobierno de la presidenta Chamorro desataron una ola de protestas ejecutadas por las fuerzas asociadas al sandinismo desalojado del poder. Como ministro de la presidencia, la calle tomó las decisiones más importantes en las negociaciones sobre el tema de la propiedad. Esas huelgas y tomas de edificios en realidad fueron al comienzo del gobierno por problemas de propiedad, por el decreto 1090 y el 1190, que el Frente lo sintió como una cosa que iba en contra de la revolución. Y nosotros teníamos un compromiso de devolver las fincas de gente que no era somocista. Y todo eso había que devolverlo, porque si no este país, ¿cómo se iba a levantar? Obviamente, lo que se había repartido en reforma agraria, pues había que respetarlo. Y ahí es donde nos encontramos nosotros como gobierno en una situación infinitamente difícil. Porque había que hacer justicia a los confiscados, pero al mismo tiempo respetar los derechos de aquellos que habían ya recibido títulos. Pero en medio estaban un montón de fincas, empresas estatales del MIDINRA, que no se habían repartido a nadie. Y que había que devolver. Y eso fue otro de los eventos dolorosísimos a lo largo de esos años. El otro momento clave de la transición sucede en 1993, cuando la presidenta Chamorro decide sustituir a Humberto Ortega de la Jefatura del Ejército, provocando un conato de rebelión, que finalmente se resolvió de manera ordenada. El momento del 2 de septiembre del año 93 fue efectivamente uno de esos momentos de gran tensión, ocasionado fundamentalmente por una conversación que tiene doña Violeta con Humberto Ortega, donde ella le dice claramente que ella quiere anunciar que el año siguiente quiere tener un nuevo jefe de ejército. En esa conversación Humberto Ortega le dice pues que mejor espere un poquito, que mejor no anuncie eso, pero ella pues le dice pues no, que es necesario. Y terminó esa reunión y me da la impresión a mí de que Humberto Ortega creyó que la había convencido. Y la verdad es que entre ellos dos había poca comunicación, la comunicación era a través mío, pero en esa ocasión yo pedí que ellos dos hablaran directamente, porque yo no era el jefe del ejército, es doña Violeta. En 1995 se aprobaron las reformas constitucionales, que limitaron el poder excesivo del presidencialismo. La CAIDO explica las razones de su oposición a estas reformas. Pero a esas reformas se le añadieron otras cosas que no necesariamente estaban en el programa original de la UNO, que en mi opinión y en opinión de los que estábamos en el gobierno de doña Violeta, no le iban a traer beneficios al país. Concretamente por mencionar un ejemplo, lo que se hizo con el Poder Judicial. El Poder Judicial en esa reforma constitucional pasó a ser un ministerio de la Asamblea Nacional. Perdió su autonomía. ¿Por qué razón? Porque realmente en la Constitución del 87, parecido a como es en Estados Unidos, el presidente proponía tres nombres a la Asamblea y la Asamblea elegía uno. Pero a raíz del 95, en esa reforma se introduce un cambio que es fundamental y devastador. Y es que dice que cualquiera puede proponer magistrado, cualquier diputado. Y el presidente también, si quiere. De parte de todo el equipo de producción de esta noche, extendemos nuestras condolencias a la madre de Antonio Lacayo, doña Silvia Lacayo, a su esposa Cristiana, y a sus hijos Antonio Ignacio y Cristiana María, así como a todos sus familiares y amigos.